Hay tres congas que vienen de Yesa, hay tres congas que vienen de allá. Y cuando yo llamo a estas congas, estas congas vienen a laborar. Y cuando yo llamo a estas congas, estas congas vienen a laborar, estas congas vienen a laborar en esta misa espiritual. Con la bendición de todo lo que nos ministra, estamos listos ya para nuestra misa de investigación del día de hoy para una hija de las dos aguas. Que la bendición de Dios Santísimo nos acompañe en esta gran obra espiritual. Y para todos ustedes, mucha luz y progreso para su cuadro espiritual, sobre todo su guía espiritual. Pero sobre todo, mucha, mucha salud. Bendiciones.